Hola, y bienvenidos a la comunidad en línea de THP. Soy Rebeca Cruz, y hoy escucharás la traducción al español de nuestra última publicación del blog de THPTriple.com. Esta publicación fue escrita por Shelley Pierce, titulada, Háblale a tu montaña. Jesús nos dio instrucciones de hablarle a nuestra montaña. Marcos 11.23 dice, Porque a ti te digo, quienquiera que le diga a esta montaña, quítate y échate al man, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere será hecho. En este verso nos instruye a decir. Decir significa pronunciar, hablar, expresar en palabras. Para mí, cada vez que me enfrento a una montaña, esto significa que necesito hablar en voz alta, creyendo que será movida. Hace muchos años era fumadora. Traté de dejarlo varias veces, por mi cuenta, y muchas personas oraron por mí. Me desperté una noche y escuché claramente al Señor decirme que me iba a liberar. Poco después lo hizo. Un día, no mucho después de dejar de fumar, noté que tenía problemas para respirar. También comencé a tener una cantidad excesiva de flema. Fui a ver a mi médico y me diagnosticó asma. Estaba decepcionada porque ya no fumaba y no quería pasar el resto de mi vida con un inhalador. Inmediatamente me recetaron uno y comencé a tener que usarlo diariamente. Cada inhalador tenía tantas dosis. Cada vez que lo rellenaba, calculaba la fecha en que usaría la última dosis y escribía en el cilindro. Oraba a diario y agonizaba por el asma que hasta que un día, mientras oraba, sentí que el Señor decía que me había sanado. Realmente lo creí en mi corazón. Todavía jadeaba, tosía y escupía flema, pero me negaba a creer que tenía asma. Me miraba en el espejo varias veces al día y decía, Gracias, Señor, que me has sanado. Tres o cuatro meses después de vivir diariamente con asma, fui a la iglesia una noche y fui para orar por sanidad. Cuando oré por mí, sentí que quitaban todo el aire de mis pulmones y caí de rodillas. Subí y respiré hondo y supe que había terminado con el asma. Cuando llegué a casa esa noche, miré mi inhalador y tenía la fecha del día. Le quedaba una dosis más. Cuando aparezca tu montaña y lo hará, debes saber que debes hablarle. Nunca escuches las mentiras de la montaña. Dile la verdad de las Escrituras. Dios sabe acerca de tu montaña y puede hacer algo al respecto. Te desafío hoy a que piense en cualquier montaña que le impida tomar un nuevo terreno en Cristo. Ahora háblale con fe. Mírate en el espejo y dile con fuerza que tiene que moverse. Usa la autoridad que Jesús te ha dado y conviértete en un movedor de montañas. Muchas gracias por tomar su tiempo para escuchar la traducción al español de nuestro blog de THP Triple.com. Deje sus comentarios y déjenos saber su sentir. No dude en contactarnos a mediahub.thp.com. Gracias de nuevo por ser parte de nuestra comunidad en línea de THP.